En un operativo conjunto de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía e Interpol, se logró la incautación de 130 kilos de cocaína que eran transportados en un camión tipo furgón de Valle Dupar, los cuales al parecer habían salido de un centro de acopio en el sur del Cesar. El coronel Jesús Manuel de los Reyes, comandante de policía en este departamento, indicó que la droga, valuada en unos 715 millones de pesos, pertenecería al Clan del Golfo. En la operación fue capturado el conductor del vehículo, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía para su judicialización por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. Señaló que la carga de cocaína era transportada en un compartimiento secreto ubicado en el techo del vehículo, del cual se extrajeron 117 paquetes rectangulares con un peso de 130 kilogramos de clorhidrato de cocaína, los cuales, según la policía, tendrían como destino la frontera norte del país y de ahí serían transportados a Centroamérica. A través de fuentes humanas y líneas investigativas se pudo establecer que desde un centro de acopio en el sur del Cesar se desplazaría un vehículo con estupefacientes. Es así como a través de un seguimiento se logra la ubicación de un camión tipo furgón en una urbanización en el norte de Valledupar, el cual era conducido por un hombre de 52 años, quien a propósito no se ha podido establecer su identidad plena, quien se encuentra en proceso de judicialización por los delitos de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. El alijo era transportado en un compartimiento secreto ubicado en la parte superior del camión, del cual se extrajeron 117 paquetes rectangulares con un peso de 130 kilogramos de clorhidrato de cocaína, con un valor de 715 millones de pesos, los cuales tendrían como destino la frontera norte del país y de allí seguramente iban a ser transportados a Centroamérica. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.